¿Cómo estás aquí en Los Ángeles celebrando la independencia? A todo dar, a todo dar, bien desvelado, pero aquí estamos. ¿Por qué desvelado? Pues venimos de bien lejos, venimos de Macal, en Texas. ¿Y cómo te fue por allá? Bien, gracias a Dios. ¿También celebrando la independencia? Pues fuimos a trabajar, no en festivales, pero fuimos a chambear de festejar ahí. Oye, Chuy, ¿cómo te sientes de que México celebra una independencia? ¿Y tú crees que esté viviendo una independencia con tanto secuestro, violencia y todo eso? No, pues a mí no me pregunte esas cosas, a mí me pregúntame de las canciones que canto, no me enredes. No, 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 tú como mexicano. Viva México, compa, México lindo y querido. Oye, ¿y cómo te va con tu promoción disco y todo eso? Cuéntanos un poquito. Vamos bien con la canción, dos canciones, en los primeros diez lugares, una con horóscopo y la determinada más bonita en el quinto lugar. Imagínate cómo me siento. ¿Cómo fue trabajar con horóscopo de Durango? Chula de mujeres, personas muy sencillas. Con tanta promoción andan para ahí y para acá con eso de la mosca, ¿verdad? Andamos por todos lados. Gracias a Dios hay chamba y mientras haya chamba no hay que dormir. ¿Qué es lo que más extrañas cuando estás fuera de México? Los aguachiles y los camarones. Aguachiles, órale, ahí está. ¿Y tú sabes cocinarlos bien? Porque ahí supe que sí, ¿verdad? Ahí más o menos, ahí nos tomamos unas que otras con ellos. A ver, ¿cuándo invitas a la remix a comer, no? Si Dios quiere. Ando, pues gracias. Gracias, eh.